hola soy wilson pinzón y formo parte del programa de talleres artes y oficios comunitarios hoy aprenderemos a construir tu propio personaje comenzamos hola en este vídeo veremos la construcción del personaje desde lo literario agarren su hoja su lápiz y comencemos primer tip escribe cómo quieres que sea tu personaje si quieres que sea un personaje fantástico realista si quieres que se vaya a otra dimensión a otro mundo estar en tu casa plantearlo en el lápiz como un dibujo dibújate cómo te ves y en qué espacio te ves esto es lo primero escribir unos buenos párrafos donde te lleve a tu propia historia y tu propio mundo segundo tip mira muchas revistas historietas básate cópia te de libros que te gusten de una noticia que pasó de alguna poesía que te gustó de una canción de una película agarrar rasgos de lo que más te haya gustado en que hayas visto en una función de teatro en lo que te haya pasado en el día todo eso ve lo anotando y velo sumando a tu primera parte de tu de tu dibujo corporal de tu dibujo de personaje como lo puedes hacer tercer tip agarra tu partitura sal al parque revisa a las demás personas cómo se comportan agarra sus tics movimientos modos de caminar modos de ver modos de escucharse modos de oírse a que huelen para donde van para tú comenzar a generar tus propias emociones y sensaciones cuarto tip ir sumando a tu esquema a tu dibujo acción acción qué acciones hace tu personaje dónde está con todo lo que hiciste con todos los olores con todas las sensaciones que recogiste a dónde lo quieres llevar si te quieres convertir en animal si te quieres convertir en un astronauta si quieres hacerlo hiper realista político musical hay muchas opciones y todo lo vas escribiendo lo va dibujando como cuando va de una pintura que ese es el boceto tú le vas poniendo las cosas los vas coloreando lo vas coloreando hasta llegar al final de tu historia puedes comenzar con un sketch muy corto de unos 10 párrafos un verso una poesía y lo interiorizando en tu cuerpo para así y sintiendo tus propios sentimientos y tus propias emociones quinto tip si tienes alguna habilidad ya sea circense equilibrística de canto de baile escríbela y ve adjuntándola a todo tu boceto que estás haciendo así vas a tener algo mucho más rico para explorar y todo de a poco o sea comienzas con una pequeña semilla y las cultivando 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 hasta que tengas tu flor que es tu sketch tu pequeño número entonces con todas estas herramientas que has agarrado de aquí y allá de libros de películas de personas de ti mismo vas creando tu personaje el nombre lo escogerás tú el sitio lo escoges tú también te lo puedes copiar de otro lado pero aquí lo que cuenta más en la acción reacción la creatividad y hacia dónde quieres ir